Como titular y capitán de la banda Garcepo Rojas era el otro cambio, Bilardo cuando todo era diversión Luego iba a transformarse en una situación ridícula Remate de Rolfi Montenegro, Docabo con esfuerzo atrapa Hubo bien Montenegro de enlace entre los medios y los delanteros El cabezazo es de Rolfi y Docabo se luce El centro había sido de Cabenagui Una oportunidad para estudiantes Casi gol en contra de Nassupi, el centro fue de Gelabert Novedad respecto al partido contra Independiente Reemplazante del suspendido Aquino Gran vuelo de Docabo para evitar el gol de Chacho Caudet River atacaba con 6 jugadores en cada movimiento ofensivo Salas, Montenegro y Cabenagui hace un golazo Un gesto técnico notable de Fernando, el goleador del año pasado Había hecho en total 39 sumando River y la selección juvenil Qué bien amaga para fabricarse el espacio y sacar el latigazo Otra chance para Fernando Cabenagui, superado Fabri Sierra, Grupo Biesa, enormes concesiones defensivas Ayer ofreció estudiantes Cabenagui para Salas, qué bien define el matador con la marca registrada Alguna vez dijo el Toti Iglesias, a 40 centímetros del arquero es gol Y por eso se abrazan a Hernández y a Estrada Compañeros del matador en aquel River tricampeón 96-97 Y ahora como integrante del cuerpo técnico disfrutan Esta notable definición del matador Torito y matador compatibles en River Jugada de dos toques, el remate de Coloto y buena respuesta de Franco Costanzo Que se había lucido antes ante un cabezazo de Farías En el entretiempo, Bilardo se quedó en la cancha Discutiendo con la fiscal y algunos policías El remate de Cabenagui, ya en la parte final Controlado por Do Cabo Una hora jugó Salas, reemplazado por José Sanz El aplauso, gracias, gracias Dice el matador Cambio de frente Para Zambuesa Que reclama derecho a autor Le pide el pase a José Sanz y tiene razón El correntino en reclamarle Ahora se va Chacho Coguet El que silbó, que se calle Al resto, aplaudo, dice Chacho Reemplazado por Lucho González También entró Gaby Pereira Por Zambuesa Cabenagui habilitado El pase fue del Rolf y Montenegro Definición cómoda De Fernando, que ya tiene 3 en el campeonato River 3, estudiante 0 Una victoria Con autoridad de River Superior en todos los aspectos del juego